Música Bueno, perfecto, la pelota la tiene para atrás del ataque de ese video, Rosy Rosy que la meta buscando la caña, no de cabeza, GOOOOOOOL 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 De patrón alto apareció el goleador de visitante de Moja, César Cariñano El primer gol nació en Jurín, el segundo aquí en Tucumar En el Jardín de la República, florece la capacidad goleadora del César Cariñano Que por el primero frente atlético, excelente cabizazo del goleador Sí, para el César Cariñano, el César, para el Cariñano es el gol Gana patrón, 1 a 0 en Tucumán Segundo gol de César Cariñano de la temporada Y se me hace cabeza no vale para Cari, no, el anterior le había hecho frente a Sargento de Pumín Este es el segundo, con la casaca de patrón Buen centro de Rosy ganó en las alturas A lo largo de César la mandó adentro Lo merecía patrón por lo hecho A lo largo de casi todo el partido Gana bien Y ya junto de El Diego 1 a 0